el Carnaval de Negros y Blancos, son las juventudes, no solamente el futuro del Carnaval de Negros y Blancos, sino que son también la reafirmación de una tradición, la trascendencia, el relevo generacional, pero especialmente son el reflejo vehemente del amor infinito que tenemos los nariñenses por nuestra identidad, por nuestro Carnaval, por lo que somos como territorio que danza, que disfruta y que recibe el año entonces de una manera tan particular, que nos convoca desde la fiesta, desde el folgorio, desde el juego caricia, que es lo que nos ha permitido ser patrimonio, pues entonces disfrutar. Les decía entonces, el colectivo coreográfico Ciudad de Pasto inicia a hacer su arribo y con una vestimenta muy poco particular, maestro, puesto que las niñas vienen danzando con vestidos de flores, todas con su chumbe también, ajustando sus vientres, sus alpargatas color rojas, por su parte los caballeros visten unas camisas rosas, todos también con sus chumbes y pantalones blancos. En sus manos están llevando entonces el reflejo de lo que es el café o como se dice en el café. Aquí está entonces el colectivo coreográfico Ciudad de Pasto. ¡Hasta entonces el colectivo coreográfico Ciudad de Pasto! ¡Gracias! 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 ¡Que se escuche esta galera! ¡Que nos va a luchar! ¡Gracias! ¡Gracias! Avanzamos en esta jornada de desfile, una jornada que se ha teñido de color, de música, de danza y de alegría y a esta hora entonces le damos la bienvenida a todos los televidentes de Telepacífico que en este momento se enlaza con esta transmisión junto al Carnaval de Negros y Blancos y la Alcaldía de Pasto. Desde Telepacífico entonces estaremos también transmitiendo durante esta tarde lo que es el desfile de nuestros colectivos coreográficos en San Juan de Pasto, tal como lo hemos mencionado nuestros colectivos coreográficos, pues son un desfile de cientos y cientos de personas, cientos de ciudadanos pastusos, incluso turistas, que hicieron su arribo a la ciudad, que han ensayado cientos de veces, cientos de veces y que hoy tienen esta muestra tan particular. Y tan magnífica, acabamos de ver entonces al colectivo coreográfico Ciudad de Pasto, mencionábamos la importancia de este colectivo en la construcción del nuevo tejido social, cientos de jóvenes que se vinculan desde sus colegios para disfrutar de la danza, de la música y hacer de Nariño un territorio de inmensa tradición. Así es la presentación del colectivo coreográfico Ciudad de Pasto. Ciudad de Pasto ¡Viva! 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 ¡ ¡Feliz tarde! ¿Y qué significa esta puesta en escena? ¿Qué significa Aromas de Carnaval? Primero que todo, muy buenas tardes. Aromas de Café va representado a las mujeres campesinas que representan a nuestra zona, Nariño, como recolectoras de café y el trabajo que han hecho durante todos estos años. Según la historia, se supone que el café llegó en 1793 aquí a Pasto y desde entonces se ha venido cultivando todo esto. Nuestra representación, como podemos ver en el vestuario, hay flores alusivas a la flor del café y es un homenaje para todos los campesinos recolectores de Nariño y de todo el lugar. De todo Nariño y de toda Colombia. Y hoy este territorio es bendecido porque tenemos las mejores tazas de café del mundo precisamente aquí en Nariño. 54 mil familias, más de 54 mil familias que producen el mejor café del mundo y están en este territorio. Son nariñenses, son pastusos. ¿Podemos indicarle a los televidentes ese diseño tan lindo que tienes en la espalda? ¿Qué tanto cargas allí? Lo que llevamos en el tocado es el bulto que representa el café, la canasta que es el lugar donde se recolecta el café, una taza de café con pan, que es lo que los pastusos tomamos, la cernidora del café y la talega. Los pastusos no podemos dejar de lado en la media tarde la yuya con café. Creo que es autóctono, es nuestro, es único, ¿cierto? Sí, cierto, muy cierto. Bueno, ¿qué significa para ustedes como danzantes, como artistas, hoy estar en esta senda del carnaval? Es muy chévere poder representar a varias personas en un grupo y que la gente sienta el poder que tiene un grupo al estar en una senda.